Tengo una testosterona aquí, ¿eh? Y un poco... ¿eh? Yo me he traído el sujetador acolchado por si luego hay que bajar a daros un achuchón. Que sepáis que tenemos ahí un mogollón de discos y un mogollón de... ¡Achuchones! ¡Armohadillas! ¡Que los compro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!